¡Adiós! 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 Te vi partir de giros de luz, de flor de amor que yo voy tanto. Después pensando que no volverías, tendré que alcanzarte y ya no eras tuyo. Mi voz azul, yo lo obvia, y en el silencio de su voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que la unía, tu calida voz. En las noches desoladas, en el santo del viento, en las calles de ella, en el rato del viento, y me cae un quebrado, porque otra vez, desatando el olvido y el tiempo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!